Tremenda la salida de Víctor Domínguez Pikachu, ahí está Raimel Toribio, Rony García, Cristiano Rosario, ay, 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 otra de las categorías del desafío. Domínguez, Víctor Domínguez, Pikachu, la segunda posición es para Raimel Toribio, la tercera es para Rony García, sale la jeta Champion Ozuña, sale despegado Víctor Domínguez como un cohete, pasa de inmediato a la segunda posición de Rony García, con la mecánica de Ariel en la sala, ay, 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 ¿dónde está la persona de Héctor? Que no la veo, ¿dónde está? Ahí voy yo. No veo la persona de Héctor, es Pikachu, que va a dar en ella. Eso, pegado. Ay, 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 ven en ese dato, Julio Pai, ¡dame ese dato! ¡Viene! Viene Rony García con un cohete con una frenada profunda, le pasa a Víctor Domínguez Pikachu, pasa como un rayo, pasa la primera posición de Rony García con la pasola de Eto Racing, que está segundo, la maneja Víctor Domínguez Pikachu, tiene la velocidad Pikachu también, Rony García claja un misil, está tapado Ariel en la sala, los cerros de cerca, lo mismo la gente de Manny Croc de Racing, y ahí está el lente de Latinoamérica Racing y Magazine, Magazine TRD, otro Magazine, mi hermano Jormar, ay, 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 se acerca a Lisandro Rosario, le está llenando los espejos, Lisandro Rosario, a Víctor Domínguez Pikachu, a Víctor Domínguez Pikachu, vamos a ver qué pasa, se despega, se despega Rony García, guay, qué potencia, calentó los motores a Lisandro Rosario, calentó Lisandro, viene para adelante, se va en busca de Rony García, pero esta grita a Lisandro Rosario, viene con una trompa, viene bajando los tiempos a Lisandro Rosario, se va con el Víctor Domínguez Pikachu, mientras tanto, domina, domina Rony García, el próximo jugador de Santiago de los 30 caballeros, el lente de Rapid Racing y de Body Clock Racing, se están filmando, filmando el desempeño de Rony García, de que esta copa de Luminján, es un extraño, la pasola de Lisandro, lo observa, el señor, el empresario, Sauri Mota, candidato a diputado, también está ahí, el doctor Crucineo, candidato al carrer, esta categoría, digo esto, la patrocina, Sauri Mota, está dando el botín, está pagando el primer lugar, 10.000 pesos a la primera posición, 5.000 a la segunda, y 4.000 a la tercera, ay, 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 domina Rony García, Mírala ahí, Mírala ahí, la banda de Sauri Mota y el doctor Crucineo, están ahí, están frente a ti, y ellos están aquí dándote el frente, apoyando nuestra motovelocidad.